En la página 19 de Tele El País, leo La Cámara aprueba llevar al Gobierno al Constitucional. Damos cuenta de una noticia que publica el diario El Mundo en su página 11 y la titula Montesquieu al Constitucional. El Pleno del Congreso acuerda demandar al Ejecutivo por vulnerar la división de poderes. Esta noticia me lleva al terreno que vengo cultivando bajo Franco. Todo el tiempo y desde luego desde el día primero donde se instauró en España la monarquía. La monarquía de Franco, sí, sí. El Estado de Partido, la monarquía de Partido. Puesto que me especialicé durante tanto tiempo en conocer el pensamiento de Montesquieu, la noticia de Montesquieu me hace que se me audicen las orejas o la vista. Pues si Montesquieu al Constitucional, ¿qué es esto? Pues no merece la pena ni leer lo que dice. Puesto que el subtítulo dice, el Pleno del Congreso acuerda demandar al Ejecutivo por vulnerar la división de poderes. Lo leo otra vez, esto no es posible, no me lo puedo creer. Pues sí, repito, el Congreso demanda al Ejecutivo por vulnerar la división de poderes. Pero si es que es todo lo contrario, vamos a ver. ¿Qué significa división de poderes entre el poder legislativo representado por el Congreso y el poder ejecutivo representado por Rajoy, el gobierno? Pues que están separados, ¿verdad? Como en Estados Unidos. Es concebible que en Estados Unidos se pueda demandar ante un tribunal, en este caso el Constitucional, bueno, al gobierno de Estados Unidos, al presidente Obama, porque no quiere ir a dar cuenta de lo que hace al Congreso de los Diputados ni al Senado, porque cree que la Constitución de Estados Unidos consagra el principio de separación y división de poderes. Pero esta incultura española es de tal naturaleza. Primero, ¿qué confunde? División de poderes con separación de poderes. Son dos cosas distintas. Una cosa es la división de poderes, en la que insiste Top Kevil, y otra cosa muy distinta, porque es algo que se añade al requisito previo de que los poderes tienen que estar divididos para que puedan estar separados. Si no están divididos, ¿cómo se van a separar? Luego, lo indivisible no es separable. Luego, tienen que estar divididos para que haya separación de poderes. En Estados Unidos están divididos y separados. Por eso el presidente Obama no tiene que dar cuenta al Congreso de lo que haga. Pero en España no están ni divididos ni separados. ¿Por qué no están divididos? Basta asomarse al palacete, al palacio del Congreso de los Diputados, el que tiene la puerta a los leones, entrar ahí vacío. Veréis cómo no está dividido, porque ahí hay un cuero azul para que se sienta allí el poder ejecutivo, y otro rojo para que se sienta allí el poder legislativo. Luego, no está dividido. Está reunido en el mismo salón con distintos colores para el ejecutivo y el legislativo. No está dividido. Y como no está dividido, es imposible que pueda estar separado. No hay separación en la Constitución Española, porque ni el poder ejecutivo y el legislativo están divididos ni separados. Por eso el titular del periódico no sabe de dónde está, ni qué país, ni qué Constitución hay. Dicho esto, yo mismo he defendido aquí que con arreglo a la Constitución Española, que no divide ni separa ningún poder, todo es un solo amalgama, incluido el poder judicial, también está dentro de una sola amalgama, tampoco está dividido ni separado el poder judicial, como están todos los poderes unidos en un bloque de poder. Lo que requiere entonces mi análisis es un conocimiento de la Constitución Española para saber si es pertinente o impertinente, si es legal o ilegal, que el Congreso decida denunciar ante el Constitucional con una demanda para que el Constitucional se pronuncie ante el hecho de que Rajoy se niega a asistir al Congreso para dar cuenta de sus gestiones en Bruselas referentes a los acuerdos adoptados con relación a los inmigrantes, a los migrados y el acuerdo con Turquía, o con la intención de creer que con eso se resolvía o se disminuía el problema de los refugiados. Bien, yo he dicho aquí hace unos días que naturalmente que Rajoy está obligado, pero no porque haya separación de poderes, sino porque no la hay. Como no la hay, pues la Constitución Española dice usted está obligado a ir al Congreso a dar cuenta de su gestión permanentemente cuando lo pide al Congreso. ¿Pero cómo es esto? Pues claro. Como no hay separación de poderes, está obligado a ir. División, claro. Rajoy está obligado porque lo que se aplica aquí no es el tema de la división de poderes. Eso aquí carece de importancia, eso no es. El único tema es resolver o decidir o saber si un gobierno en funciones, es decir, sin titularidad, vacante el periodo de gobierno, pero continuando porque la Constitución lo dice en funciones, si un gobierno en funciones tiene o no que dar cuenta de sus gestiones o no de sus gestiones. Rajoy cree que no, que no tiene que dar cuenta. Que si él quiere ir, pero que nadie le puede obligar, porque está en funciones, a que explique los acuerdos de donde sea. Y yo he interpretado a lo que se llama Constitución. A la carta otorgada llamada Constitución la interpreto y como dice que tendrá, continuará en las mismas funciones, quiere decir que está obligado. Pero está obligado porque el presidente en funciones tiene exactamente los mismos derechos y las mismas obligaciones que si estuviera durante el periodo de ejercicio titular de la función. Nada más, así de sencillo. Tiene que ir porque la Constitución española le obliga y le obliga porque no hay ni división ni separación de poderes. Exactamente por lo contrario de lo que dice hoy la presa española.